Yo quisiera rápidamente que todo el liderato, joven, esos jóvenes dinámicos, cada joven, líder de diferentes concilios, pase conmigo aquí a la plataforma. Dios te bendiga bien, dejamos a nuestro hermano Obert Vidal en la presentación de nuestro hermano G.J. Ávila. Invito a todos, hermanos, que estemos puestos en pie y queremos que el hermano G.J. Ávila pase por aquí en este momento de conocimiento a nombre de toda esta juventud que aquí estamos adorando al Señor. Estamos trayendo el estudio que fue lo que Dios demostró que trajera para la juventud aquí en esta tarde. Es el estudio más importante que Dios jamás nos ha dado en el ministerio. Y en este estudio hay varias cosas que Dios hace, y yo sé que no voy a fallar a hacerla en esta noche, porque esta es una ocasión más especial quizás que ninguna otra que hayamos dado a este estudio, que lo hemos dado muchas veces en tantos países. Pero siempre que damos este estudio Dios bautiza con el Espíritu Santo multitud de personas. Y esperamos que aquí en esta noche Dios lo haga, y cuanto joven hay en esas gradas que no tienen el bautismo, dígale, yo lo recibo en esta noche. Desde ahora, yo lo recibo en esta noche. Si yo le pase bautizado ahora mismo, lo hace si el bautizador está ahí. Gloria a Dios. También Dios añade unción especial del Espíritu a los que le amamos y estamos buscando más de arriba. Y algo muy lindo que Dios hace en este estudio es que imparte una unción especial de intercesión, en los que anhelan ser intercesores, sacerdotes de Dios y de Cristo aquí en estos días postreros. Esa unción de oración hace posible que se rompan todos los yugos del diablo y que la obra de Dios sea gigante. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y cuando el estudio termina, siempre tenemos un periodo de oración para provocar el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese periodo de oración siempre Dios le da visiones a multitudes de personas para confirmarle lo decisivo y lo importante de la intercesión. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¿Cuánto espera la bendición grande hoy? Y usted a lo mejor me dice, bueno, ¿y quién nos va a ministrar? ¿Quién nos va a poner las manos? Yo le voy a decir que le va a poner las manos. Mire, cuando yo doy este estudio en iglesias, donde me puedo mover y poner las manos a todo el mundo, Dios me ha mostrado que no ministre a nadie, que él y sus ángeles le van a ministrar a los hermanos. Cuánto más aquí en esta noche, que hay como 10 o 12 mil personas aquí, al lado de lo que él vive. Solamente él lo puede hacer. Y lo va a hacer. Para la gloria del Señor. Romanos capítulo 8, verso 26. Fíjense que el apóstol Pablo enseña, diciendo, y asimismo, también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense las enseñanzas que Pablo trae en un solo versículo. Primero, ¿qué dice? Que nosotros somos débiles para orar. ¿Es cierto eso o es una mentira de Pablo? Es una verdad más grande que la luna aquella que está brillando allá arriba. Somos débiles para orar. Después dice algo peor todavía. Dice que no sabemos pedir como conviene. Es como si dijera que nosotros no servimos para nada. Alabe lo que él vio. Eso fue lo mismo que Jesucristo dijo. Cristo dijo, vosotros sois siervos inútiles. Alabe lo que él le ama. Pero entonces dice, pero el Espíritu Santo, Él, intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Que sí que para que podamos servir para algo tenemos que permitirle al Espíritu que sea Él el que actúe a través de nosotros. Él. Y aquí en el caso de la oración nos habla de una oración específica que el Espíritu promete hacer a través de nosotros. Oración con gemidos. Eso no es muy común hoy en día. Alabe lo que él le ama. Pero eso era atípico del ministerio del apóstol Pablo. Que él lo vivía, pero lo enseñaba. Y la iglesia, por supuesto, era poverosa debido a ese tipo de oración. Ahora, ¿por qué es que nosotros no sabemos orar como conviene? ¿Y por qué es que nosotros somos débiles para orar? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Levante una manita y agárrelo, que usted la tiene ahí la razón. Mira, sí, denle un pellizquito. Alabe lo que él vive. Esta carne que tenemos no quiere orar, no le gusta orar, no sirve para orar, solamente siente contra el Espíritu. Y el sentir de la carne es muerte y enemistad contra Dios. ¿Cómo vamos a poder saber orar si vivimos en esta carne? Aquí vivimos, aquí andamos, aquí respiramos, aquí lo hacemos todo. Por lo tanto, para poder orar efectivamente tenemos que depender del Espíritu Santo. Si depende de su intelecto y su sabiduría humana y sus convicciones, va a fracasar. Tiene que depender del Espíritu para que su oración pueda ser poverosa y clave de victoria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay veces que hay hermanos que han venido y me han dicho, hermano, el problema mío es que yo no siento orar. Yo dije, no lo voy a sentir nunca, yo tampoco siento orar nunca, pero oro sin sentirlo. Alabe lo que él vive. Y empiezo sin sentirlo hasta que me meto en el Espíritu. Hasta que tomo la carne, como dice Pablo, sujeto la carne. Y clamo hasta que siento la presencia de Dios y entonces la oración viene en el Espíritu. ¡Alabámosle a Dios! ¡Ay, Samaya Soba! Si va a esperar a sentirlo, no va a orar nunca. Va a fracasar. Hermanos, sin oración no hay evangelio. Sonríase que el Señor le ama. Evangelicos que no oran son religiosos evangélicos. Tienen una religión evangélica. Están convencidos de que Jesús es la verdad. Pero se han convertido todavía. Alá de lo que el Señor le ama. El convertido ora con todo su corazón sabiendo que Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Y dijo algo más lindo todavía en referencia al rapto. Oiga con cuidado. Y póngase el cinturón de seguridad. Alá de lo que él le ama. Dijo, Lucas capítulo 21, verso 36. Cuando veáis todas estas cosas, hablaba de las señales de la venida, todas cumplidas. Cuando veáis todas estas cosas, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Quiere decir que el que quiera volar en el rapto tiene que tener una vida de adoración. Programada y cuidadosamente impulsada hacia arriba. Pero ¿cómo podemos ser cristianos si no nos gusta orar? Si orar es hablar con el Señor. Y usted dice que ama a Dios y no le gusta hablar con él. Entonces es una hipocresía. Ahora, sonríase que el Señor está aquí. El que ama a Dios le gusta hablar con él. Aún que viviera un impío me gustaba hablar con mis amigos porque los amaba. Y horas hablaba con ellos. Ahora me gusta hablar horas con el Señor Jesucristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para eso tengo que ser ayudado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay forma de que podamos orar. Ahora, aquí nos presenta la primera forma de oración en el Espíritu. La primera. Oración con gemidos. Donde usted abre la boca y comienza a gemir. Los judíos eran expertos en eso. Aún sin tener el Espíritu Santo. El día entero gemía. Y lloraban delante de Dios y cambiaban todos los planes. Y todas las derrotas las transformaban en victoria. Si ellos sin el Espíritu lo podían hacer, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nosotros, la novia de Jesús, ¿cuánto más lo podemos hacer que tenemos a Jesús dentro de nosotros? ¡Alamándose a Dios! 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 ¿Ahora qué importancia tiene eso de gemir? Bueno, cada gemido es como un lamento que usted lanza por su boca. Un quejido lastimero. Un lamento que sale de lo profundo de su corazón. que es símbolo del dolor que hay en su corazón por algún problema. Vamos a poner el problema más importante que tenemos. Las almas perdidas. ¿Qué se cree usted que yo iba a decir? ¡Alamándose a Dios! ¡Alamándose a Dios! ¡Alamándose a Dios! Ese es el único problema que tenemos, hermano. Lo demás son problemitas que se los entregamos a Jesucristo y Él se encarga de ello. Y usted sigue adelante buscando las almas. Sigue adelante batallando contra el diablo. Quitando las propiedades al diablo. Ese es el único problema. No hay ninguna otra cosa. Lo demás se lo entrega Jesús. Déjéselo a Él. Él sabe cómo tratar con eso. Ese es nuestro único problema. Y usted empieza a gemir por las almas. Y a gemir. Y abre esa boca y gime. Y gime. ¿Y por qué eso tiene importancia? ¿Por qué eso es tan poderoso? Más poderoso que la oración común. Los que estamos aquí que nos hemos convertido de corazón al Señor y sentimos ríos de agua viva que confirman que somos convertidos de verdad. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta la manita alta. Yo soy hijo tuyo, papá. Yo soy hijo de tus nenes. Mi alma te alaba, Jesús. Como hijos de Dios imagínense cómo Dios nos ama. Si Dios ama al pecador ¿Cómo amará a sus hijos? No me diga que ama más a los pecadores que a nosotros. No. Imposible. Ama al pecador pero los ama más a nosotros que somos su iglesia estamos injertados a Cristo por el Espíritu. Y si usted comienza a gemir y esos gemidos salen por su boca y en su corazón hay dolor está lastimado su corazón por el vecino que está perdido el amigo que va rumbo al infierno el otro familiar que está perdido y va a la condenación y usted es gimiendo y en su corazón sintiendo ese dolor eso llega, mire, a lo profundo del corazón de Dios lastima esa naturaleza sensible del Señor que se lastima tan fácilmente por el dolor del prójimo y lo mueve a hacer cualquier cosa para responderle a usted por lo que usted está gimiendo. Fíjense que hoy en día eso no es muy común que usted se arrodiga a orar al lado de muchos hermanos y es raro el que oye gimiendo a todo el mundo lo oye con una oración común muy feliz bendice a papá bendice a mamá bendice a Juana bendice a Petra salva al vecino esto y lo otro yo no estoy diciendo que eso esté mal pero eso no es lo profundo de la oración que demanda el Dios del Cielo de nosotros si los judíos podían gemir cómo será que deben salir los gemidos de la iglesia de Jesucristo que son gemidos que salen empujados por el Espíritu Santo que está en nuestro interior ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? levante la mano al y el que no lo tiene diga lo recibo en esta noche yo lo recibo en esta noche hable, hable que por la boca hablamos con la boca hablamos para salud hable con lo que decimos creyendo será hecho diga yo lo recibo en esta noche tú me lo das en esta noche no hay diablo que lo pueda impedir alabado sea Dios su medalla sojaba esta es noche de victoria bendito sea el Señor Jesús quiere decir que esa es una de las formas de oración en el Espíritu el apóstol Pablo que es el que nos enseña esto eso lo vivía él Gálatas capítulo 4 verso 19 Gálatas 4 19 el apóstol está muy adolorido porque los gálatas se han vuelto un poco tornadizos y están ya casi volviendo a los rudimentos de la ley cuando él le había enseñado claramente que por la gracia del Señor Jesucristo éramos algo y cuando Pablo oye que estaba en esas condiciones comienza a orar en esta forma que estamos hablando ahora Gálatas capítulo 4 verso 19 mire lo que dice hijitos míos que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros para que Cristo sea formado en vosotros mire como es el gemido como con dolores de parto las damas que han dado a luz entienden esto mejor que nadie a lo que el Señor les ama porque saben que el dolor que sentían mientras gemían según lanzaban esos quejidos era por el dolor que sentían también por el anhelo de que saliera a la luz una nueva criaturita y fíjense que ese es exactamente el sentir de Pablo que como con dolores de parto gemía por los Gálatas para que fueran formados en nuevas criaturas para que Cristo fuera engendrado en ellos que sí que eran gemidos como con dolores de parto cuando hay dolores de parto está a punto la mujer de dar a luz y cuando hay dolores de parto en la oración estamos a punto de dar a luz nuevas criaturas en los hermanitos que están a media a Pablo que le ama dice que el apóstol Pablo aparte de la unción gigante que tenía era un hombre de una inteligencia tremenda y una cultura muy vasta que sabía aplicar muy bien las cosas para que entendieran que sí que usted piensa en una mujer dando a luz y nota la fuerza que hace con las manos y con el estómago y con todo provocando el parto y con la boca gritando porque siento dolor terrible al lado de lo que él vive espiritualmente es lo mismo para dar a luz nuevas criaturas en este caso era dar a luz nuevas criaturas en los gálatas que estaban a punto de irse para atrás quiere decir que es una oración en la cual usted mete las manos y mete el cuerpo y mete toda su fuerza y al mismo tiempo va para afuera esos gemidos con todo y siente en lo profundo del corazón el dolor por los hermanitos que están tibios sonríe si el Señor le ama hay más tibios hoy en día que pelo tenemos las cabezas todos los que estamos aquí y hay que calentarlos o se quedan no se va un tibio ni en sueño para arriba cuando suena la trompeta al contrario los vomitará por su boca van para afuera del cuerpo eso es serio el que esté tibio caliéntese en esta noche que aquí va a caer espíritu santo y fuego alabe lo que el Señor le ama métase en esta noche debajo del fuego caliéntese y no le permita al bombero satánico ese que lo vuelva a apagar el fuego alabamos a Dios por eso es que hay que orar orar para que no caigáis dijo el Señor en cualquier sentido puede caer uno el que estaba ayer en fuego y ahora está tibio se cayó se ha caído aunque parece que todavía tiene vida pero está caído a los tibio los vomitará por su boca los prefiero frío dijo muertos allá en el mundo o caliente ¿cuál está en caliente? vamos a calentar Numan esta noche alabes lo que él vive gloria sea a Dios Cristo dijo fuego he venido a traer a la tierra cuento deseo que ya está encendido gloria sea a Dios el verdadero creyente es una antorcha encendida hermano una antorcha que se mueve repartiendo luz para este mundo de tinieblas llevándole luz a las tinieblas de los pecadores y llevándolos a los que estaban en luz y ahora están apagaditos fíjense que uno de los propósitos de esa oración con gemido uno de los propósitos es engendrar nuevas criaturas en los creyentes que aún no han nacido de nuevo o gente que se han debilitado se han puesto tibios como los gálatas pero hay otro propósito en el gemido y ese lo sabían muy bien los hijos de Israel desde el antiguo testamento miren donde está eso Isaías capítulo 66 verso 8 el profeta dice ¿quién oyó cosas semejantes? ¿quién vio cosas tal? ¿engendrará la tierra en un día? oiga bien esa pregunta ¿engendrará la tierra en un día? usted ya va a decir que no dice ¿nacerá una nación de una vez? usted dice que no sin embargo aunque en esos dos casos usted dice que no ahora va a tener que decir que sí mire lo que dice pero en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos es decir que en cuanto los hijos de Israel cayeron como con dolores de parto miles y miles de ellos en ayuno gimiendo delante de Dios gimiendo delante de Dios y llorando delante de Dios un día entero como con dolores de espalto inmediatamente dieron a luz hijos espirituales se convirtieron los pecadores quemaron los baales acabaron con los lugares altos quemaron las aceras y cuanta basura el diablo tenían y se convirtieron a Dios ese es el fruto de ese tipo de oración que es oración para engendrar oración para dar a luz y aquí tienen que dar a luz varones y mujeres sonríense a los varones que si no le ama usted me ponga colorado ahora la idea dice que las cosas espirituales no hay diferencia entre varón y mujer en esta época postrera mire Dios está ungiendo montones de mujeres para predicar el evangelio con autoridad y con unción gigante y si la mujer se consagra y la usa más que a los varones los varones consagrense ustedes también hermanito querido que si usted no se consagra Dios usa hermanita para avergonzarnos a nosotros alabe lo que le ama glorias a Dios pero esta es la época donde Dios tiene que usar todos los instrumentos varones mujeres niños juventud promesas grandes para la juventud para este tiempo me regamaría mi espíritu sobre vuestros hijos vuestras hijas vuestros jóvenes profetizarán y tendrán visiones mire la juventud eso no hay televisión mundana que se lo pueda dar sonríase que el señor le ama ni hay cinematógrafo de los adultos que se lo pueda dar a lo que él vive ni deporte que lo pueda igualar nada eso de arriba le prenden el televisor del cielo viene espíritu santo y fuego sobre usted joven usted abre la boca y habla de parte de Dios así dice el espíritu santo gloria sea Dios eso es para la juventud de este tiempo eso es para la juventud de estos días eso es para la juventud que está aquí en esta noche y los que están en las casas oyendo por las emisiones radiales eso es para ustedes gloria a Dios echa de mano juventud que pronto volamos al cielo gloria sea Dios bendito sea su nombre hay un sector evangélico que enseña eso del bautismo era para los apóstoles mentirosos que no reprenda al diablo es una doctrina criminal la doctrina herética están en herejía eso es robarle a la humanidad la bendición más grande la base de la iglesia cristiana y la base del cristianismo que sí que aún en el antiguo estamento Isaías 66 8 dice que con gemidos engendraban hijos que sí que los gemidos son para dar a luz hijos espirituales pecadores que se convienten o engendrar la nueva criatura en los que aún no han madurado como los gálatas vamos a pasar al segundo punto primera de corintios capítulo 14 la segunda forma de oración en el espíritu es la oración en lenguas primera de corintios capítulo 14 fíjense que el apóstol tiene un capítulo completo ahí para hablar de las lenguas la profecía dones del espíritu si eso hubiera sido solamente para los apóstoles esto es como Pablo dedica una toda una página a doctrinar cuando solamente era para aquella época yo creo que cuando el diablo se inventó ese disparate dijo esto no va a creer nadie pero lo voy a tirar por si acaso ahora el pobre está a punto de morirse el corazón de ver cuántos le han creído esa patraña satánica mira hermanos yo vi un librito de una gran denominación evangélica no voy a decir el nombre reprenda el diablo pero el librito decía que las lenguas eran del diablo yo rompí un libro de eso en una campaña en Carolina así en el público me lo estaban vendiendo Jesucristo dijo estas señales seguirán a los que creyeran plural toda la dispersación de la gracia esta señal seguirá a los que creyeran hablarán nuevas lenguas aunque no le guste al diablo aunque se enoje quien se enoje esa es parte del evangelio esa es parte de la iglesia de Jesucristo esa es parte de los creyentes que realmente tenemos la unción del cielo gloria sea Dios bendito sea Dios y el que no las tiene diga yo la recibo en esta noche yo la recibo en esta noche me la da en esta noche me la da en esta noche oiga bien y los que la tenemos queremos género de lengua más profundo más amplio más grande más más con más cobertura alábelo que él vive alábelo pídalo 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 que lo recibe lo recibe Dios está aquí la salia soja esta es noche de victoria y de bendición mi alma te alaba Señor primer de Corintios 14 versículo 2 mire lo primero que el apóstol enseña porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios y todos conocemos que el que habla con Dios pues está orando orar es hablar con Dios y cuando se habla en lengua no a los hombres porque no entienden sonríase que el Señor le ama pero él habla a Dios que entiende todos los lenguajes dijo nadie le entiende aunque en el espíritu habla misterios por eso que no le entiende nadie porque está hablando misterios en el espíritu quiere decir que el espíritu santo le da ese lenguaje a nuestro espíritu y nuestro espíritu usa este cuerpo para ponerle alocución al asunto y que salga por la boca de uno el que no tiene la lengua entiende eso claro el espíritu entra en usted y automáticamente le da ese lenguaje a este espíritu que está aquí adentro y este espíritu inmediatamente insinúa a este cuerpo que hable o se lo dice de una forma violenta hay muchas formas que se pueda manifestar pero como quiera le va a insinuar a usted que habla la lengua en Pentecostés dice que hablaron en lengua como el espíritu les daba que hablase habló la lengua Pedro Juan Santiago María pero se las dio al espíritu santo de Dios eso no viene del ingenio humano hoy en día hay escuelas para enseñar a la gente a hablar en lengua al señor reprenda al diablo con su cultura satánica eso viene del espíritu santo a nuestro espíritu alabra lo que él vive sonríase que Cristo le ama eso no viene de letrecita humana ni de cultura ni de ingenio de ninguna clase eso es del espíritu exclusivamente esta señal seguirá a los que creyeran hablarán nuevas lenguas pero aquí dice claro que habla en el espíritu misterios nadie le entiende el de arriba si entiende usted está orándole a Dios en lengua está orando en el espíritu todo el que está ahí que no ha hablado en lengua dígale yo las recibo en esta noche tú me las das en esta noche usted tiene derecho como creyente eso es para la iglesia del señor gloria a Dios en el verso 4 el que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica eso que el diablo no quiere eso quiere decir que según usted habla en lengua usted está orándole a Dios y va esa oración hacia arriba como perfume y provoca cuantas bendiciones tremendas porque si se la dio el espíritu santo es oración en la perfecta voluntad de Dios es oración efectiva mucho más efectiva que cualquier oración de su intelecto pero al mismo tiempo hay denominaciones evangélicas que no creen eso no quieren cuenta con eso pero por eso que están muertos espiritualmente por eso que no se mueven a la paz en los cultos el que tenga una iglesia que le diga que no creen las lenguas mire salga corriendo de ahí cuando llegue a la puerta pare y sacude el polvo no se lleve ni el polvo que está contaminado no se lleve ni el polvo que está lleno de incredulidad bote el polvo déjale el polvo ahí una de las señales que seguiría a la iglesia verdadera a la iglesia del señor es que hablarían nuevas lenguas sonríase que el señor le ama verso 14 porque si yo oro en lengua desconocida físico como el apóstol habla ahí en forma ya muy clara muy abierta que el que habla en lengua está orando orando en el espíritu dice mi espíritu ora aunque mi entendimiento queda sin fruto bendito sea el señor Jesús que pues haré dice oraré con el espíritu y oraré también con mi entendimiento dice que el orar en el espíritu orar en lengua no quiere decir que usted no va a eliminar su entendimiento porque el entendimiento si se lo dio Dios pero cuando usted está orando en lengua o está orando con gemidos que son oraciones en el espíritu usted puede estar en su mente orando con su entendimiento lo único que si usted es inteligente se supone que sea inteligente porque lo crearon imagen y semejanza de Dios limítese la oración de entendimiento a lo que está de acuerdo con la palabra oiga eso no se ponga a inventar conjetura suya ni anhelo suyo que a lo mejor no son de arriba ore con entendimiento pero que todo lo que ore con su entendimiento sea de acuerdo a la palabra vamos a suponer que usted está orando con gemido y en lengua por alguien que tiene sida que es un amigo suyo que usted llama un familiar y usted quiere que Dios lo sante pues mientras usted está ahí en lengua y con gemido con su entendimiento en la mente para no parar las lenguas ni parar los gemidos por su llaga fuimos nosotros curados tú crucificaste toda maldición y sigue en lengua y sigue con gemido tú lo sanaste en la cruz tiene que sanarse se tiene que levantar porque tú pagaste el precio por eso y sigue y sigue ahí en lengua y con gemido sin parar las lenguas ni los gemidos ahí y por cuya herida fuiste y sanado esa es palabra tuya tú no puedes fallar en sanarlo creo que estás sano los decamos sanos y sigue con gemidos y lengua está orando en el espíritu y está orando con su entendimiento pero su entendimiento lo está limitando a lo que usted sabe que es la perfecta voluntad de Dios porque está en la Biblia yo he orado por persona que para enfermedad ¿crees que Dios lo sana? bueno si es su voluntad ahí hay que comenzar a predicarle hermano porque si se baja la ventana y no se va a sanar no ¿cómo que sea la voluntad así por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados ya hace dos mil años? si él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores eso lo conquistó con sufrimiento ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios sanar? ¿quiere sanar? estamos hablando de la iglesia del Señor el asunto con pecadores es otra cosa distinta está hablando de la iglesia del Señor a gente convertida a la gente convertida la Biblia dice deseo que estén en salud y prosperando así como prosperen vuestra salud o sea la perfecta voluntad de Dios le permite al diablo que imponga lo que se le antoje a él que se está derrotado hace rato bendito sea Dios que sigue cuando hablamos en lengua estamos orando en el Espíritu el mismo Espíritu Santo que gime a través de nosotros nos inspira las lenguas para que las hablemos y oremos en lengua en oración poderosa que nos va a edificar a nosotros pero va a romper trabas el diablo de todo tipo gloria al nombre de Jesucristo fíjense que son las armas espirituales poderosas que usaba la iglesia apostólica para aplastar al diablo en todos los frentes lo que Pablo enseña es lo que él vivía Pablo no era como los fariseos que enseñaban pero no lo vivían no él enseñaba y vivía eso miren lo que dice aquí verso 18 doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes le digo a los corintios que era una iglesia gigante porque él había estado ahí estuvo ahí tiempo grandísimo predicando ahí la palabra y ganando armas por montones y le dice hablo más lengua que todos ustedes es el instrumento poderoso secreto grande de la victoria espiritual terrible y el fruto gigante del apóstol Pablo y la sabiduría y la sabiduría de arriba porque el que habla el lengua se edifica a sí mismo en todos sentidos nos edificamos su fe se aviva su sabiduría se agiganta su salud física se agiganta alabre lo que él vive bueno imagínese usted mire cómo usted explica esto cuando Pablo predicó en Listra que le dieron una carga de pedral que lo sacaron por muerto para afuera y cuando creyeron que estaba muerto lo sacaron de la ciudad lo tiraron al piso y se fue la gente Pablo se puso de pie y sigue andando y se superó hombre ¿qué es eso? ¿cómo se puede entender una cosa como esa? una carga de pedral como esa que parece que está sin conocimiento y cuando se va la gente se pone en pie saluda a los hermanos y se va como si las piedras hubieran sido de celofán alabre lo que se le ha dado más hermano es la fe cuando la fe está viva no hay nada que nos pueda doblar cuando la fe está viva todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando la fe está ahí ahí en la órbita gigante que tiene que estar en los creyentes nada nos puede derrotar pero yo me imagino a Pablo mire las piedras rebotando y él señor nada me pueden hacer nada me pueden hacer no me pueden lastimar no me pueden matar no ha terminado el tiempo mío todavía estoy bien gracias avanza que acaben ligero para yo irme quítale el deseo quítale el impulso de tirar piedra que me voy y cuando ellos acabaron se puso el pie y se fue ah no lo que se yo le llama es fe cuando hay temor te hacen las piedras pedazos en segundos o si fuera la voluntad de Dios que muriera en Marte y como Esteban ya es otra cosa pero no es la voluntad de Dios que Pablo muriera Pablo no había acabado todavía su ministerio y mientras nosotros no hemos terminado aquí la carrera mire si estamos en fe no hay diablo que nos pueda cortar alávelo que le llaman ni diablitos ni diablazos que nos pueda cortar mientras no terminemos si estamos andando en fe si no hay fe no se sabe lo que pasa y para que haya fe hay que orar la fe viene para oír la palabra por la oración y por el ayuno son los la trinidad que hace posible que su fe esté viva una vez un hermanito evangélico me dijo es que yo no tengo fe ah porque no se ha convertido mi hijo porque a todo el que se convierte le da un grado de fe lo que hay es que avivar esa fe mantenerla viva mantenerla en acción mantenerla en ejecución mantenerla obrando alávelo que le llaman la fe sin obra es de muerta pero el que es creyente tiene fe somos hijos de un Dios de fe somos hermanos menores del autor y el consumador de la fe que es Jesucristo como no va a haber fe pues no se ha convertido todavía alávelo que le llaman cabe convertirse bendito sea Dios en los versos 26, 27 y 28 Pablo la doctrina en cuanto a las lenguas instruyéndonos que en todo tenemos que ser ordenados y oiga esto porque esto a veces hermano no se obedece Pablo muestra el orden de Dios en el culto lo dice claramente que si estamos en el culto de la iglesia se está predicando como ahora llevando un estudio lo que sea y usted le viene impulso a hablar en lengua Pablo lo dice que las impida pero dice háblenlas consigo mismo y con Dios para que no interrumpa el orden de Dios que es traer el mensaje y a lo mejor esa oración suya ahí en voz bien bajita que no la oye nadie en el que está en la hora usted si la oye bajititita y Dios también a lo mejor esa oración va a ser que venga más unción sobre que está predicando que toque los corazones de los que están perdidos ahí que están oyendo el mensaje que no las impida Pablo lo dice no impidáis hablar en lengua aunque lo voten hay gente que se habla en lengua y ciertas iglesias los expulsan a punta a pie y los saquen para afuera pero que los saquen cuando caiga afuera siga hablando en lengua y de afuera ahora cuando estamos en un momento de adoración y en un momento de alabanza y en un momento de adoración levanten la voz como trompeta como usted mejor se sienta ahí me gusta a todo volumen pero es en el momento en que estamos en un orden de eso Dios es un Dios de orden si llega el momento de orar y de interceder el orden de Dios es interceder y todo el mundo levanta la voz y todo el mundo en lengua y con gemido y con todo lo que Dios le da ese es el orden de Dios cuando comencemos a orar que vamos a comenzar una intercesión ahora violenta y la intercesión tiene un solo propósito oigan bien los hermanos no me cambie esto no me ore ahora por la abuela ni por el abuelo ni por el perro de la casa ni por ninguna otra cosa ahora vamos a interceder solamente para que nos derramos un aguacero aquí que como pentecostejo mayor ahí vamos a interceder todo el mundo sobre los pastores sobre mí yo tengo hambre de Dios sobre todos los hermanos que están ahí ahora no vamos a interceder para que estén los enfermos ahora la intercesión es por lluvia de espíritu santi y fuego sobre todo el que está aquí especialmente los hermanitos jóvenes que están ahí que no tienen el bautismo que aceptaron ya el Señor y oigan esto y nos lanzamos a la batalla todo el que está ahí que no tiene el bautismo cuando comencemos a interceder ahora usted comienza a interceder haga como lo ha sido Israel si es que los ojos y comienza a gemir y provoque esa lágrima clamando y gimiendo señor bautiza bautiza a todo el mundo que está aquí y a mí también y ahí y ahí y gime y clama pero esté alerta y oiga bien cuando sienta una corrientita que empiecen a correr esté alerta que va a sentir algo raro para hablar háblelo como un tiro no se aguante y se detenga suéltelo para afuera seguido que son las lenguas son las lenguas aleluya poderoso Dios cuando grite gloria a Dios nos lanzamos todo hermano ahora sí que el orden de Dios interceder levante la voz como trompeta aunque se caiga el techo del estadio y la luna que está allá arriba vamos arriba vamos arriba gloria a Dios 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 la cala ya se va a la raba sal a la acercada ya se va en la calle a que me la saca vaya so cajera rabasa la cara ya sol cada gaba cuba pero mamá mamá la su saca hay y calos así que la ro co vaja haska hila raka la saca se cala bajo baja la raka la saca se se la co ho 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 las kiela la 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 ho la la ho la ho la la y la cala saca cala vasco maraca la sasica la hoja la a la caja en la caja ya casi si se cala haja ahora quizás a la hea hova en la caja se cala haja Chau, chau, chau! ya no va 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 Mala Karazaya Mala Kikala Sasakala Jawa Jaya, Socorro Hila Jala Hahahaha 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 Sula Jala Ria Kiyama Suka Kalisa Jawa Jala Hasa Kila Jawa Jawa Hishkaya Hilaikuya ya sacaría quizás tocada para la casa sacada me vas a secar a bajar así se cala no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ah 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 la 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 ah 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 acá marcaras y saharau ya casi saca lisa roco la cara ah 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 todas mas Marraka la sacai. Sonaka marraka kira sosuke hila harajala iskala hovahiska. Marraka sa sisi kala hovahala halaya ilaka loko kolo haskua ya. Marraka sisi laka rovahala kala ya sakilaskahalo hovahala. Marraka sa sakila hovahala iskala hovahala koha ya. Ia kainala saka hila hovahisa halia hila rohokakala hea hovahaa. Marraka la saci. Marpraka sa sisi laka hovahala iskala hovahala iskala hovahisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!